Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos al mejor canal de tecnología el único canal que te ofrece estos frente a frente, la opción para elegir el mejor dispositivo en este video les traigo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, lo vamos a enfrentar al nuevo Poco X5 Pro vamos a ver con pruebas cual de estos dos teléfonos es el más potente, cual es más rápido, cual es más fluido no vamos a tocar aspectos de cámaras en este video, así que amigos antes de iniciar les voy a pedir que abajo se suscriban en esa barrita, le dan clic y automáticamente quedan suscritos al canal, es gratis y también ahí abajito les voy a dejar en los comentarios fijados del video el enlace para que vayan a Instagram y me sigan van a ver material fresquito, diferente y de paso me ayudan en esta plataforma para crecer también al lado de ustedes así que amigos, vamos con este enfrentamiento, vamos a ver cual de los dos es la mejor opción pero antes, vamos con la intro como suele pasar en este tipo de pruebas en mi canal, lo primero que vamos a hacer claramente es encender los dos dispositivos vamos a ver quien se lleva el primer punto en el apartado de reinicio listo, ahí están casi siempre quien gana en este apartado de encendido termina perdiendo la prueba vamos a ver en este caso cual va a ser el resultado una prueba en la cual vamos a ver que tan fluidos son los dispositivos vamos a ver también el tema de los colores vamos a ver el tema de las sombras para las personas que utilizan estos dispositivos en los apartados de juegos para los chicos gamer, bueno aquí está el encendido, bastante parecido, bastante igual ligeramente más rápido el Redmi Note 11 Pro ya para comenzar las pruebas potentes, las que nos gustan abrimos esta aplicación 3DMark y acá vamos a realizar dos pruebas dos competencias que son muy importantes la primera se llama One Life listo, vamos a hacerlo a la cuenta de tres los voy a ubicar acá les dejo buena música de fondo ya regreso con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Listo amigos, acá está como les dije una prueba muy pero muy rápida vamos a ver los resultados tenemos 1098 para el Redmi Note 11 Pro y tenemos 2437 para el Poco X5 Pro obviamente el ganador un dato también muy importante que podemos ver en esta prueba es la temperatura que alcanzan los dos teléfonos tenemos acá 37 grados centígrados para el X5 Pro 32 para el 11 Pro y utilizó 3 de 8 frames en la prueba el 11 Pro acá tenemos 10 de 18 entonces el ganador de este test One Life es el Poco X5 en la misma aplicación 3DMark viene una prueba que se llama Slim Chop esta prueba es muy importante es un poco más extensa pero la verdad nos ayuda a revisar todo lo que tiene que ver con gráficos fluidez con colores, sombras la manera como se desarrolla la prueba así que estén muy atentos regreso al final de la prueba con ustedes ¡Gracias! 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 ! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 Bueno adicional a eso vamos a encontrar acá la temperatura de los dispositivos alcanzada en esta prueba tenemos 33 grados para el 11 Pro 37 para el X5 Pro la CPU 0.6 de 2 para el 11 Pro 0.7 de 1.8 para el X5 Pro y tenemos acá 7 de 60 frames por segundo para el 11 Pro 20 de 67 para el X5 Pro entonces el ganador de este segundo test es Linshot y el ganador de esta aplicación 3D Mark es el Poco X5 Pro ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba acá con esta aplicación que se llama Given 5 aquí de hecho nos aparecen algunas especificaciones de los dos dispositivos vamos a poner a prueba como dice acá la CPU listo 1, 2 y 3 vamos a ver cuál de los dos termina primero la prueba les voy a dejar musiquita de fondo ya regreso con ustedes a ver cómo está Listo, acá tenemos entonces el final de la prueba Vamos a leer los puntajes Prueba de un núcleo 674 para el 11 Pro 862 para el Poco X5 Pro Y la prueba multinúcleo tenemos acá 1016 para el 11 Pro 2427 para el X5 Pro Entonces, luego de haber realizado estas pruebas Ya podemos sacar una conclusión bastante clara El ganador de esta batalla, el teléfono más recomendado o más potente Entre estos dos es el Poco X5 Pro Mi recomendado para este video Así que nada amigos, si el video les gusta por favor déjenme en su buen like Su comentario Como siempre, nos vemos en un próximo video Chao, chao